Naval, el portal de internet más grande de Corea del Sur, ha anunciado que el pasado 2 de junio, el grupo BTS ha puesto un nuevo récord de usuarios concurrentes de la plataforma V-Life con aproximadamente 140.000 espectadores. Y este récord fue impuesta por BTS en su concierto realizado en el estadio Wembley en Reino Unido. Cabe mencionar que BTS ya había roto muchos récords a nivel mundial, como el récord Guinness por ser el grupo de mayor engagement en Twitter con un promedio de 252.200 retweets, tener el video más visto en 24 horas en YouTube con 13.1 millones de visitas y ser el grupo con el video musical que ha alcanzado más rápidamente al millón de likes. Sin exagerar, se podría hacer un video completo solamente de los récords que mantiene BTS. Naval había cuadruplicado la cantidad de servidores para transmitir en vivo este concierto, ya que se esperaba una gran cantidad de conexiones desde diferentes partes del mundo, especialmente desde Estados Unidos y países de Asia y Europa donde BTS está haciendo furo. Naval explicó que logró transmitir fluidamente todo lo ocurrido en el concierto con videos de alta calidad. Adicionalmente, la empresa indicó que a través de este evento de nivel mundial, pudo comprobar el gran nivel tecnológico que tiene la empresa para realizar transmisiones por internet. Esta transmisión en vivo del grupo BTS, que era un servicio pagado, tuvo la mayor cantidad de conexiones desde Estados Unidos, Japón, Taiwán y China. Naval V-Live se había preparado arduamente para realizar con éxito esta transmisión. Primeramente, instaló servidores dedicados en el IDC de Reino Unido e implementó una red dedicada para conectar los servidores con el lugar del concierto. Adicionalmente, utilizó una conexión dedicada de internet para conectar los servidores de Reino Unido a un cloud de la empresa localizado en Alemania. Además, Naval creó un sistema redundante con característica de recuperación automática, que puede reemplazar rápidamente al sistema problemático en caso de fallas. Cabe mencionar que BTS es una banda surcoreana compuesta de siete integrantes que está causando revuelo en el mundo entero. Muchos medios de comunicación lo han considerado como la mejor banda masculina y la más influyente del mundo. Gracias por ver este video. Les saludo al profesor.